Es muy importante, una situación que por supuesto nos tiene que obligar a debatir probablemente antes de que se tomen las medidas. Yo no sé si usted escuchó las declaraciones del diputado Juan Luis Castro, también a la alcaldesa de Beli Matei y Mario Desbordes, pero todos coinciden en que al momento de aplicar mano dura, esto tiene consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, bajas de personas que pueden morir. Esa situación a usted, ¿qué le parece? ¿Cómo lo ve? ¿Y cómo empoderamos al presidente para que no sea timorato? Que en el fondo el presidente también tenga el respaldo y que después, al momento de actuar, no comiencen todos a discutirle el tema de los derechos humanos o el exceso de violencia. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Un saludo también a Mario que está ahí. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo creo que el problema en esto es que en estos temas uno tiene que ser súper preciso. Yo creo en la mano justa y no en la mano dura. ¿Pero por qué cambiamos tanto la semántica de las palabras, diputado? No, es que sabe lo... Porque mire, es lo mismo hablar de violencia rural o terrorismo. ¿Por qué cambiamos tanto las cosas? Si quieres, sé por eso, pero déjenme explicarlo. Primero, para que estemos súper claros, porque yo fui intendente, apliqué mano justa, y nosotros demostramos con el ministro Burgo que fuimos capaces de terminar la violencia en la Araucanía. Cuando yo asumí, se quemaban todos los días camiones en la autopista, todos los días. Y luego de que asumí, se quemó un camión, tres semanas después, y no se quemó nunca más. Se quemaban iglesias. Llegamos a las 31 y no se quemaron más. Pero generamos la comisión asesora presidencial de Monseñor Héctor Vargas, ¿se acuerda? Entonces, y generamos un ambiente distinto. Entonces, lo primero, además, las palabras son muy importantes. Por eso yo creo que el Estado no tiene que tener mano dura. El Estado tiene que tener mano justa, pero aplicar la ley. Y el Estado tiene que garantizar en la Araucanía la seguridad que hoy día nos garantiza. Y déjeme un segundito, porque aquí hay que hacerse cargo. En el gobierno del presidente Piñera, no lo digo yo, lo dice la multigremial, aumentó en un 300% lo hecho de violencia, de tipo terrorista. Y yo ni siquiera le explico lo que es terrorismo y violencia rural. Se lo puedo explicar a... Ya, pero para usted, en la macro zona sur, ¿hay violencia rural o hay terrorismo? Hay de dos. Hay dos cosas. Pero hay terrorismo. Hay dos grupos que son de tipo terrorista, hay dos grupos que son de tipo terrorista, y hay cuatro grupos que son fundamentalmente... Pero claro que sí, hay dos grupos. ¿Qué es lo que es el terrorismo fundamentalmente? El terrorismo se diferencia del delito común, o incluso de la mafia. Se diferencia que es ideológico, y fundamentalmente no reconoce al Estado, atenta naturalmente para desestabilizar al Estado. Esa es la definición general del terrorismo. Sacado eso, déjeme explicarle otra cosa. En el gobierno del presidente Piñera murieron 21 personas. ¿Sabe cuánta gente murió en el gobierno de la presidenta Bachelet vinculada a este tema? ¿Cuánta? Dígame usted. Ninguna. En nuestro periodo, aplicando efectivamente la ley, nosotros no necesitamos a los militares. Nosotros lo que hicimos con Jorge Burgos fue que el día 3 de septiembre del año 2015, pusimos la prefectura de control de orden público en Pidima, en Ercilla, con 800 carabineros, e hicimos otras cosas que por naturaleza, y tal, el ministro de Defensa sabe perfectamente, hay cosas que uno no puede comentar en público, pero dentro del marco de la ley, para bajar la violencia. Y la bajamos un 80%. Bajamos en un 95% la quema de incendios forestales, pero además lo hicimos con los agricultores, organizados con ellos. Entonces, en el caso de Araucanía, hay mala memoria, generalmente, se dicen muchas cosas, y lo que tenemos que hacer en la Araucanía es que se aplique el Estado de Derecho, y necesitamos 600 nuevos carabineros. ¿Por qué 600 nuevos carabineros? Porque hoy día la macrozona sur, macrozona, no solo en la Araucanía, Arauco, Bío Bío, provincia, Mayeco, Cautín, cuatro, mire, en cuatro provincias tenemos 1.400 carabineros. ¿Pero qué hacen esos 1.400 carabineros? Hay 400 medidas de protección. Las medidas de protección son fundamentalmente a donde le han quemado. Por ejemplo, a Carmen Filipe, que le pusieron una pistola en la cabeza, y le dijeron que viera su casa como se la estaban quemando, mientras tenía una pistola en la cabeza, ahí hay que tener una medida de protección, sin lugar a dudas. Y por tanto, ahí tenemos más o menos 120 lugares con medida de protección donde los carabineros se tienen que ir rotando, porque naturalmente... Entonces, diputado, entonces... Teme medio segundito, medio segundo. Es que, dame un segundo, porque ahora hay que hablar de carabineros. Los 300 carabineros, escúcheme, diputado, para que esto sea un diálogo. Escúcheme, diputado, si usted tiene todo el tiempo para hablar. Tiene todo el tiempo para hablar, pero ya que menciona carabineros, los 300 carabineros que ahora están acompañando al presidente Boric... ¿Me está escuchando? Sí, ahora sí. Ya, los 300 carabineros que ahora están acompañando al presidente Boric, con muchas medidas de seguridad, ¿se deberían quedar en la zona? No, mire, diferenciamos... Porque usted dice que faltan carabineros, faltan 600. No, faltan 600, pero yo, los carabineros, no hay que quedarse en la zona, por eso le explico. Lo que tenemos que hacer. Me parece un exceso la medida de seguridad en que hoy día llegó el presidente Boric. Ni con la presidenta Bachelet en ese viaje tan bullado, nosotros pusimos un cordón, un cordón, incluso estaba la machi Francisca Lincolnado al frente con un cartel, nunca me olvido que lo hacía siempre ella, y la presidenta incluso salió y saludó a gente. Cuando iba el presidente Piñera ya crecieron las medidas de protección. Pero me parece un exceso. Mire, yo le decía una cosa, y lo digo con mucha responsabilidad. Yo fui dirigente estudiantil, fui presidente de los estudiantes de la Universidad de la Frontera, y desde la dictadura que nosotros no veíamos un despliegue de seguridad como este, desde Pinochet. Y por tanto, a mí me parece un exceso, porque yo soy diputado, yo vivo en el centro de Temuco, no tengo ni siquiera portero, vivo en un departamento de esos antiguos, de la década del 40, en esas casas de esquina. Nosotros no movemos la zona, porque en el fondo nosotros no podemos andar... O sea, imagínense si esa es la seguridad que usa el presidente, ¿qué le queda para el resto de la gente? Esa es una muy mala señal. Y nosotros queremos ayudar para que efectivamente resolvamos los problemas de la Araucanía, pero resolvámoslo con idea, con información, por eso le estoy dando a los carabineros que tenemos. Nosotros tenemos 250 carabineros por turno para toda la macrozona sur. Por eso necesitamos 200 carabineros extra como mínimo, pero es lo que yo estoy pidiendo. Y eso son cuestiones concretas, porque el resto, y ahí está el ex ministro Desborde, el exdiputado, sabe perfectamente que los militares solamente pueden acompañar a carabineros, porque ellos efectivamente no pueden dedicarse al tema del orden público. A ver, preguntémosle a Mario Desborde. A ver, varias cosas, junto con saludar a Andrés. La mano justa que él plantea no se contradice con que cuando a un carabinero, a una persona le disparan con un fusil, se pueda defender y termine muerto el que disparó con el fusil. Eso es justo también, quiero ser bien claro. A lo mejor a uno no le va a gustar, pero eso es justo. Eso se llama legítima defensa propia. Artículo 10 del Código Penal, que señala que tiene que haber racionalidad del medio empleado, falta de provocación, etc. La norma legal permite eso, y eso es justo. Él dice mano justa, yo digo mano dura en algunos casos, pero no se contradicen en mi opinión sin que entendemos por mano justa el hecho de que el Estado te tenga que defender de estos grupos que están hoy día provocando muertes y que han hecho del uso de la fuerza y de las armas el medio para obtener su resultado. Yo quiero contarle una opinión al diputado. Yo sé que él tiene alta información, fue intendente, trabaja mucho en la zona. Carabineros hoy día, ¿está preparado para enfrentar el narcotráfico en la zona? Sí. Carabineros hoy día, ¿está preparado para enfrentar el robo de madera? Sí. Carabineros, ¿está preparado para enfrentar al menos a los dos grupos guerrilleros más grandes que hay en la zona? Son grupos guerrilleros, cumplen todos los criterios de la definición. No, no está preparado. Te lo digo con total certeza. Carabineros tienen que hacer uso hoy día de vehículos blindados que le prestó el ejército. Que le prestó el ejército. Son del año 85. ¿Cierto? Que no son vehículos preparados para eso. Por ahí salió un oficio dentro de todos los correos que se filtraron del Estado Mayor Conjunto. Hay uno donde yo le pido a las Fuerzas Armadas, como Ministro de Defensa, que le presten a carabineros, algunos equipos, visores, etc. Carabineros, yo te doy otro ejemplo. El ejército tiene, el helicóptero Cougars, funcionando en la zona, y no digo nada que no sea público, que es blindado. Sí. Que está en condiciones de recibir, ¿no es cierto?, las balas de aquellas personas que están hoy día usando esta... ¿Porque les disparan? Claro, porque les disparan al helicóptero. Carabineros tiene ese equipamiento. No lo tiene. Ahora el gobierno anunció 5 mil millones de pesos. Va en buena línea. Me parece bien el anuncio del subsecretario Monsalve. Ojalá se concrete propio. Luego, ¿tiene carabineros las condiciones para enfrentar a la guerrilla como la conocemos? No. Y por eso es necesario, mientras la tenga, el apoyo del ejército. Al igual que el diputado Yohamed, yo no soy partidario de que el ejército asuma este rol de manera permanente. Eso no es normal. Por eso se llama en estado de excepción. Normal. Por eso se llama en estado de excepción. Pero sí tengo que reconocer que carabinero no está en condiciones, no tiene el equipo, etc. Y de una vez que lo tenga, equipo, capacidad de preparación, requiere otra cosa más. El apoyo político. Y ahora recién, ojalá con la visita del presidente, cuando reconozca que muchas veces se equivocó. Andrés, yo comentaba recién Twitter del presidente Boric en mayo del año pasado siendo diputado, solidarizando con Pablo Marchand, que entra encapuchado con un M16, y era un civil. Entonces, ojalá que el presidente me alegra mucho, porque sé que es así, cambió de opinión, se dio cuenta que estaba equivocado, y hoy día vamos a apoyar a los carabineros y no criticarlos como se hizo en ese minuto. Caso exacto, mayo del año pasado. Yo no estoy hablando de hace 10 años atrás. Veamos cómo está el ambiente justamente en la zona y de las actividades que está teniendo ahora el presidente de la República, Valentina Godoy, de prensa de Canal 13, que está acompañando esta gira hasta el teléfono. Valentina, ¿qué nos puedes contar a propósito del ambiente y las actividades que se han ido realizando? ¿Cómo te va? Sí, el presidente, ¿cómo están? El presidente está en este rato encabezando el gabinete regional, que es una de las actividades principales que tiene en cada una de las regiones que visita, se reúne con las autoridades locales. Suele haber ahí algún tipo de llamado de atención. Lo vimos, por ejemplo, cuando se reunió hace pocos días con los delegados presidenciales en La Moneda, les transmitió a todos, de todas las regiones, que el gobierno en muchas zonas del país no estaba llegando, que no estaba llegando la voz del gobierno. Y hoy, en el minuto en el que pudimos ir a hacer imágenes de este encuentro con las autoridades locales, el presidente también da un mensaje bien importante respecto a la Araucanía. Él dice, la región de la Araucanía tiene sus particularidades y yo vengo hoy día como jefe de Estado, porque es una región en que ciertos sectores el Estado ha abandonado y tenemos que dar cuenta de que el Estado va a volver a estar presente. Ese es el mensaje que entrega el presidente Gabriel Boric. Les plantea que van a recuperar del territorio la tranquilidad, la paz para nuestro país. Y lo que transmite también a las autoridades locales es que esto no es solo desde una perspectiva de orden público, aunque dice es una de las principales preocupaciones. Y, por supuesto, es tremendamente importante y habilitante para el resto, pero menciona otras prioridades como son temas de inducción, de seguridad, de infraestructura, de salud y de educación. Eso es parte entonces de lo que ha transmitido hasta este trato el presidente Gabriel Boric aquí. Estamos en el pabellón Araucanía, donde se realiza una de las ciudades centrales. Y el presidente también tiene agenda en otras comunes. Valentina, solo para aclarar un punto, yo no sé, bueno, la memoria siempre es frágil, yo sé que está en la mitad del reporteo, él dijo que la semántica aquí juega. ¿El Estado va a volver a estar presente o el Estado siempre ha estado presente? ¿Cómo lo dijo? Porque es distinto decir va a volver a estar presente porque eso es reconocer que está ausente. Y otra cosa es decir, miren, el Estado siempre ha estado acá y por eso yo soy jefe de Estado y estoy acá. ¿Cómo lo dijo? Él dice claramente que el Estado ha abandonado ciertos sectores de la Araucanía y dice que tenemos que dar cuenta de que el Estado va a volver a estar presente y que vamos a recuperar la tranquilidad, la paz en nuestro país. Ese es el mensaje que entrega el presidente. Obviamente, esta es una declaración que el presidente da en un contexto de una reunión con las autoridades locales, con los Ceremis, con el delegado presidencial. Está también acompañado de algunos de los ministros. Pero ese es el mensaje que entrega en la interna, obviamente, sabiendo que están las cámaras presentes y que es parte de lo que les espera transmitir hacia afuera. Pero ya el mensaje propiamente tal, el discurso del presidente lo vamos a tener en un ratito más aquí mismo en este lugar. Está todavía pendiente saber si se va a alcanzar a reunir aquí con víctimas de violencia rural, que era parte al menos de la agenda y no podría ocurrir en la comuna de Angol, donde se va a trasladar con algunos alcaldes, también con parlamentarios de la zona. Así que esta es una agenda que la presidencia al menos la ha entregado de manera bien agotada porque es efectivamente una agenda que puede estar cambiando de acuerdo a las condiciones que existan. Justamente sobre eso último te quería hacer una pregunta directa, digamos, con respecto a la agenda. Se ha ido cumpliendo paso a paso según lo acordaba hasta el minuto, ¿no? Porque efectivamente había, o sea, la idea comunicacional que también se quiere presentar es que por temas de seguridad o lo que sea, el presidente logre cumplir con su agenda, ¿no? Ese es como el objetivo también, uno de los objetivos principales, que no haya nadie que trastoque, que manche esta visita. Hasta ahora va bien, digamos, ¿no? Sí, un poco atrasada, como suele pasar aquí en la Araucanía y en todo el sitio. Se demoran un poco más las reuniones, pero las actividades que estaban significadas hasta ahora han funcionado bien, están haciendo dos veces como esta reunión con el gobernador. Luciano Rivas también se reunió con algunos alcaldes ahí en el edificio del gobierno regional y en este rato está con el gabinete regional. Efectivamente la agenda se está entregando de manera parcializada por lo mismo. Más allá de que ha habido ciertas incitaciones y ha sido posible acceder un poco más en profundidad a la agenda. Sabemos que tenía previsto Irán Gol, también Alonjimay. Vamos a tener que esperar un poco más para saber si esto es concreto. Valentina, como te están entregando agoteo esa agenda, yo me imagino que también por tema de seguridad, ¿se sabe dónde va a alojar el presidente finalmente? El plan original es que sea en Lonjimay, pero estamos a la espera de la confirmación. Lo que sí se ha descartado completamente por parte de la presidencia es que vaya a alojar en un recinto militar. Algún minuto trascendió que podía... Sí, la tercera lo tenía. La facción del regimiento Zuccapel, ya en Lonjimay, pero esto ya ha sido completamente descartado. Sabemos que el presidente normalmente cuando tiene sociajes regionales se queda en lugares o en hoteles pequeños, Buenos Aires, también ha dicho que él quiere dar una señal en ese sentido de apoyar emprendimientos locales. Entonces, no sabemos en qué lugar específico. Ya, pero ha descartado el regimiento. Totalmente ha descartado que esté en el recinto militar. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. Vamos a retomar contigo en cualquier minuto. Que te vaya muy bien. Oye, es súper importante aclarar eso de dónde va a alojar, qué sé yo, pernoctar, porque ya muchos en la centro derecha se van a criticar justamente esa información con respecto a si se quedaba o no en un regimiento. José Antonio Kast lo planteó derechamente en un tuit. Decía, hace seis años alojaba en una ruca en un territorio sin ley, ahora quería hacerlo en un regimiento protegido por militares. Es importante que aclaremos esa información, porque si no después cada uno dice más o menos lo que quiere, ¿no? La información que yo tengo es que es en cabañas en Lonjimay. Ah, perfecto. Si es que se queda en Lonjimay, que es una definición que están tomando por la agenda, a ver si se corre o no se corre. Atrasos. Puede ser en una cabaña. Sí, cuando además dice, el Estado volverá a estar presente. El empresario que además acusa de haber sido víctima de más de 70 atentados en la macro zona sur, vamos a tomar contacto con él. Gerardo Cerda, yo me imagino que usted muy atento a todo lo que ocurre con esta visita del presidente, cuando él dice, el Estado volverá a estar presente. ¿Usted siente que efectivamente el Estado ha estado ausente? ¿Tiene razón el presidente al asumir eso? Hola, muy buenos días. Buenos días. La verdad que estoy sorprendido, he estado escuchando lentamente a todos sus panelistas. Afortunadamente no soy político, porque escucharlo a ellos es como si tuvieran una bolita de cristal. Para todo tiene solución. Pero había panelistas del gobierno anterior, de este gobierno, que nunca fueron capaces de aportar cuando fuera un gobierno. Cuando el presidente dice que va a volver a estar presente, ¿cierto?, en el abandono que tiene a la Araucanía, eso es lo que esperamos todos los habitantes de la Araucanía. Nosotros solamente queremos tranquilidad, queremos respeto para poder desarrollar nuestras actividades. Actividades que han sido durante mucho tiempo vulneradas. El señor Yonet, que lamentable, él es de la región, yo lo ubico, fue intendente. Tiene mala memoria, porque dice que en una sola vez le quemaron un camión. Bueno, señor Yonet, míreme, a mí me llamaron cuatro impidimas. Gerardo, no dije eso. Que en la autopista, una vez que yo asumí, en la autopista, y ahí está la cifra, solamente quemaron un camión después y después nos quemaron más camión en la autopista, Gerardo. Esa era la tarea nuestra, ¿o no? Sí, pero bueno, no, si la tarea de ustedes es tener y dar la... Pero Gerardo, ¿usted considera conmigo que eso fue así? Sí. En la autopista, a nosotros no nos quemaron nunca más un camión. Sí, pero la región, diputado, la región no se limita a la autopista. Eso es lo que está diciendo, don Gerardo. Pero yo solamente estoy diciendo lo que dije. Ah, no, está bien. Sí, que se refirió solo a la autopista. Pero ahí está aclarado, diputado, se refirió solo a la autopista. Ahora sigamos escuchando a don Gerardo. Bueno, yo tengo una opinión diferente a los políticos, porque los políticos hablan de corrido, dicen tener soluciones para todo, pero nunca se reexplica aquí en nuestra región. Nuestra región ha sido vulnerada, ha sido basada a llevar. No voy a catalogar como actos terroristas, como violencia rural. A nosotros nos da lo mismo. Lo que aquí sucede es que se nos impide trabajar, se atenta contra los bienes y contra las personas. Por lo tanto, el nombre que ustedes quieran colocarle como político, a nosotros nos resbala. Nosotros lo que queremos es que de una vez por todas ustedes tengan la voluntad entre todos los sectores políticos, entre todos, y tengan la capacidad de poder buscar un acuerdo y poder volver la tranquilidad a nuestra región. ¿Por qué? Todos lo conocen y todos saben lo que está sucediendo. Pero aquí, derechamente, no han tenido ni los pantalones, ni la voluntad para colocar el orden. Cuando hoy día los escucho, que el orden debe implementarse, por sobre todo las consecuencias que pueda pasar. Cuando hablan de mano dura o mano justa. Pero sí, la diferencia entre la mano dura y la mano justa, creo que es muy cercana. Porque cuando el señor Janet dice la mano justa, ¿qué es lo que es justo? El señor Desbordes dijo, si a mí me dispara alguien con un fusil y yo le respondo, y muere el que me disparó, ¿es justo o es mano dura? Se coloca al orden, se llama, cierto, al respeto. Y eso es lo que nosotros queremos como habitantes de nuestra región. Lo que pasa es que aquí nosotros no tenemos nunca, pero absolutamente nunca, la oportunidad. Yo le agradezco a usted, señorita Priscila, porque hace un año atrás usted me entrevistó. Tenemos muy pocas veces la oportunidad de expresar lo que está sucediendo. Y muchas veces hay muchas personas que han sido pasadas a llevar por miedo. Gerardo, Gerardo, es bien importante escucharlo a ustedes que son los más afectados, los que sobreviven ante esta realidad que es bien injusta. Y le quiero preguntar si usted sabe quiénes se van a reunir con el presidente. ¿Qué víctimas se van a reunir con el presidente? Si en algún minuto usted, me imagino que tuvo la intención de sumarse a esa reunión, porque tiene muchas cosas que decir. Pero, mire, vamos a seguir hablando con usted para que me responda esa pregunta. También vamos a seguir hablando con el diputado aquí en la mesa, Mario Desborde, que nos acompaña. Pero... El detalle, ¿no? Sí. Pero volvamos a lo que estábamos conversando sobre la visita del presidente en la Araucanía, en la Macro Zona Sur, y todos los coletazos, análisis, etc. Más allá de lo que estamos conversando aquí en el estudio, estamos en contacto también con el diputado Joanet y también con Gerardo Cerda, empresario que ha sido víctima de más de 70 atentados en la Macro Zona Sur. Y uno, yo le he preguntado a usted, Gerardo, antes de ir a la pausa, si en algún minuto tuvo la posibilidad de acceder a una reunión con el presidente. Si usted sabe quiénes están reunidos con el presidente Gabriel Boric, o se van a reunir durante la jornada, porque no se han entregado detalles de las personas, qué fueron elegidas, cómo fueron elegidas. ¿Qué acceso tuvo usted y qué respuestas le dieron? Bueno, la verdad que yo quiero ser lo más honesto posible. Nosotros hemos estado en contacto, hemos hablado en varias oportunidades con don Manuel Monsalve, debo reconocer que se ha aportado de una manera excelente. Ya, hay una comunicación fluida. Sí, la capacidad de escucharnos. Nosotros le hemos hecho ver nuestras inquietudes y qué nos gustaría que se pudiera otorgar para nuestra región. Bueno, en esta visita nos habría gustado enormemente haber podido tener la instancia de conversar unos par de minutos con el presidente, pero desafortunadamente tengo que decirlo. A excepción de don Manuel Monsalve, cierto que se ha aportado bien, pero las autoridades regionales, provinciales, son indolentes a lo que pasa en nuestra región. Nunca hemos tenido, ni en este gobierno, ni en los gobiernos anteriores, de parte de los delegados presidenciales, de los delegados provinciales, regionarios provinciales, una interacción en la cual ellos tengan la generosidad de preguntarnos, de decirnos qué es lo que les pasa, qué necesitan, cómo podemos buscar alguna solución. No estamos pidiendo que nos den nada, solamente de cómo seguir actuando, de cómo seguir trabajando en esta región, que la tienen ellos abandonada, porque ellos son los representantes del gobierno, cierto, que no han sido capaces de hacer ver al gobierno central de lo que está sucediendo. O, sencillamente, créanme que hace muy mal su trabajo, porque no tienen la capacidad de convencer, de argumentar, de lo grave que está sucediendo aquí en nuestra región. Bueno, ojalá, sí, mire, ojalá que esto sirva, que esto sirva, además, Gerardo, para que cambien su actitud, porque lo importante es que ustedes se sientan escuchados y que conozcan también de primera fuente qué es lo que ocurre en la zona. Ya para ir cerrando, Gerardo, ¿qué lo dejaría tranquilo de esta visita del presidente? ¿Qué anuncio del presidente a usted lo dejaría tranquilo? Porque yo me imagino que ustedes tiran todos los días distintas soluciones, pero ya a grandes rasgos. ¿Qué es lo que espera de esta visita? Yo me agradezco la instancia de la consulta, pero, mire, no son tantas cosas que nosotros pretendemos. Nosotros lo único que queremos es lo que acaban de decir ustedes, de que el presidente estaría anunciando, de volver a poder dar la tranquilidad y a recuperar terrenos que están perdidos. Y terrenos que están perdidos, territorio que está perdido, ya que está don Mario del borde ahí, no en este gobierno, sino que en el gobierno anterior, en el gobierno anterior, donde está el señor Sionez, que la señora Bachelet, el señor Piñera, ¿cierto? Esto fue un cúmulo de situaciones que fueron permitiendo, porque ninguno de los gobiernos anteriores tuvo la... vuelvo a reiterar, el término voluntad de colocar el orden. Porque por mucho que se digan, se omitieron una serie de atentados en la carretera, pero si los atentados lo hacen al lado de la carretera. A mí, hace dos años, me quemaron aquí en Angol, 16 máquinas, en Angol mismo, en la capital de la provincia de Vallecos. O sea, lamentablemente no estaba en la carretera, pero estaba en Angol, en la ciudad, y me los quemaron igual. Entonces, de verdad que me gustaría que don Manuel y toda la gente que estudia la parte de inteligencia hayan tenido la capacidad de dar los argumentos necesarios al gobierno, al presidente, y que él haya tomado razón de que algo tiene que hacerse, pero hacerse de una vez. Nosotros estamos cansados de los políticos. Con el respeto de los panelistas que están ahí, estamos cansados, y de todos los políticos, porque todos tienen solución, todos proponen, pero nunca, jamás... Nunca se concreta. Nunca se concreta. Gerardo, muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. Yo me imagino que va a seguir muy atento a la visita del presidente Boric y sobre todo a las conclusiones o los importantes anuncios que nos imaginamos que son anuncios contundentes después de una preparación de meses para llegar a su zona. Que esté muy bien, Gerardo. Miren, le quiero mostrar... Muchas gracias, muy amable.